El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha discutido acciones de fomento resiliente en países de la región frente a desastres naturales. Panamá, desde el año 2018, como país cooperante, ofrece el primer hub humanitario del hemisferio, con una plataforma logística moderna e integrada, con tecnologías de punta, para garantizar una respuesta coordinada, rápida y eficaz en caso de desastres y catástrofes. Durante el año 2021, el Depósito de Respuesta Humanitaria despachó alrededor de 1.500 toneladas de insumos a 38 naciones del continente americano, lo cual fue ayuda crucial para enfrentar la pandemia del COVID-19 y los efectos de desastres naturales sucedidos. Efectivamente, la reducción de riesgo de desastres constituye uno de los mayores desafíos para la región. Y el progreso hacia ello solo será posible si los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado integran la reducción de desastres como un elemento clave de la planificación de su desarrollo y la inversión. Igualmente, desde la perspectiva país, así como país integrante de un bloque formal como lo es el Mercosur, cabe recalcar que para abordar en forma integral y comprensiva la existente vulnerabilidad en las Américas, y es necesario un esfuerzo conjunto de los países. En el encuentro estuvo presente el presidente del VECIE, Dante Mossi, quien expuso los mecanismos de financiamiento y cooperación a los países del idmo centroamericano. El rol que podemos facilitar en ser catalizadores de fondos para movilizar recursos rápidamente vía estos bancos que están cerca de los países y de las comunidades. En el caso, tenemos una alianza con el Fondo Verde del Clima, por ejemplo, donde tenemos un proyecto para sector privado totalmente, que es para el denominado corredor seco, y esto fue una respuesta a los países donde nos dijeron, miren, con tanta emergencia, con tantos problemas, no podemos trabajar únicamente con el deudamiento público. Tenemos que trabajar con el sector privado, y yo creo que estas alianzas con el sector privado son esenciales, y una alianza global con el Fondo Verde del Clima. Así que nos estamos muy orgullosos de esta iniciativa, e invitamos a otras organizaciones y países que desean sumarse a esta iniciativa global, ejecutada vía el VECIE, vía la banca y las cooperativas regionales de Centroamérica, en mitigar el cambio climático y generar innovaciones en las zonas donde están las personas más pobres. Marcos Medina, Noticias 12.